Todas las estrellas encendían En su honor, la chica lo valía, era puro rock'n'roll Mientras en la calle ardían piedras al fuego Ella atravesaba el humo con sus medias de cuarón Ella nunca lo negó Ese era un buen momento para salir corriendo y no dudo Todos los disparos de lleno al corazón Fueron buenos tiempos para hacer revolución Fueron sus trincheras, bares y guanteras Curvas cerradas, gilipollas de primera Y ella nunca lo negó Ese era un buen momento para salir corriendo y no dudo Superviviente de los ochenta Estuvo un tiempo su cuerpo en venta Bravo por salir de la tormenta Ruleta rusa de compra-venta Muñeca rota en los años noventa Bravo por seguir estando alerta Música Música Ella nunca lo negó Ese era un buen momento para dejarlo ardiendo y no dudo Superviviente de los ochenta Estuvo un tiempo su cuerpo en venta Bravo por salir de la tormenta Ruleta rusa de compra-venta Muñeca rota en los años noventa Muñeca rota en los años noventa Bravo por seguir estando alerta Superviviente de los ochenta Estuvo un tiempo su cuerpo en venta Bravo por salir de la tormenta Ruleta rusa de compra-venta Muñeca rota en los años noventa Bravo por seguir estando alerta Música 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 Música